En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser grito porque siempre habla inglés Ha más de ser grito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Pero no lo entendí porque estaba en inglés What the fuck is this now? Or a manly count about Hello you, let me out And don't catch me like a cow Y tú que si ya se ve que tú estás tan justo aquí Y si te hablas inglés no te dejaré salir ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Escuaza en la prisión Se ve las orejas florando con pasión Dice el muy clavito que se va a reformar Bosnia que me hablen chingo, Bosnia si la he de soltar El ratón vaquero sacó su pistola Ha tirado dos balazos también, también de otros dos tiró dos balazos Y cruzó los brazos Y cruzó los brazos Hello you let me out, that don't gets me like a crowd Pero que si, ya se ve que no estás justo aquí Y si me habla inglés, no te dejaré leer Pero ya no me voy a dejar ser maltratado Ya no Desde arriba, maestro